Desde Basakik, Dani, Marroquín. Primer asalto. Jollón, sube las manos. 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 Ahí, Jollón. Ahí, Jollón. Bien. Eso es. Ahí. Closifica, todo. Closifica. 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 Vamos. Bien. Sube las manos. Las manos, Jollón. Sube las manos. Sube las manos Jollón. Dejante de giro. Ahí, sube las manos. bien, acabamos piernas bien acabamos piernas piernas, acabas con piernas bien, Dios, bien ay eso, brazo, brazo esto, eso estás, trabajo, brazo brazo, brazo, brazo brazo, brazo ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo asalto. ¡Vamos! 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 Un fuerte aplauso para Joan y para Dani, ¡Qué emoción, eh! Bueno, vencedor de este Intergym, esquina roja, John Lastra. Tiojo Lastra.